¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hablar del que seguramente sea el nuevo mapa oficial de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a descubrir cuál es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como muchos de vosotros habréis adivinado. Estaba hablando del mapa de Tuscan, tengo que ser totalmente honesto. Yo nunca he jugado al mapa de Tuscan porque yo no jugaba 1.6 en ese entonces. Yo que sé, era un niño rata que estaba jugando al Call of Duty y otros juegos. Pero sé que es un mapa súper, súper querido por la comunidad. Y me hace muy feliz traeros esta información. Porque como sabéis, es un mapa que ha sido incluido en el modo competitivo. Y es un mapa que lleva muchísima gente pidiendo que se haga ya de forma oficial, ¿no? Que quiten vértigo, quiten mirage, queremos Tuscan. Y oye, ojalá sea una realidad. De hecho, últimamente se está jugando muchísimo este soulmatch. O sea, muchísimo este mapa, perdonad, es lo que quería decir. Ya que siempre que hay algún evento físico y se puede hacer, ¿no? Lo traen. Y personalmente, como digo, nunca he jugado. No puedo tener una opinión subjetiva. Pero yo veo a muchos jugadores que sonríen cuando juegan a este mapa. Y eso me hace muy feliz. Fijaros a Zaygu con el tapete que le ha metido al compañero estico. Y vamos a ver vosotros en los comentarios si definitivamente sale este mapa. Que llegaría, supongo, con Sword D2, ¿no? Después del Major, porque antes evidentemente no va a ser. ¿Cuál sería el mapa que eliminaría? Y déjenme en los comentarios. Y de hecho, lo que molaría a lo mejor es que votarais uno de los mapas en comentarios. Y a ver cuál es el más votado. Yo personalmente creo... Ya antes que Mirachi elegiría Vértigo, tío. Yo es lo que creo. Y si ya... Mira, si quitaran... Yo creo que con lo que todo el mundo estaríamos cómodos es que quitasen... Mirachi y Vértigo, fíjate. Y metiesen Tuscan. Buscan y Cobblestone o Train. Uno de esos dos mapas. Yo personalmente creo que meterían antes Train modificado que Cobblestone. No sé por qué Cobblestone ya lo quieren olvidar o es la sensación que me da. No sé si vosotros en los comentarios opináis igual que yo. Es como que Cobblestone era un mapa que yo creo que gustaba. Lo intentaron modificar. El cambio fue a peor. Y no le quieren dar mayor importancia. Es lo que quiero pensar yo. Oye, como me necesita a mí ese sepa trucos en ese mapa. Ya me corto los huevos, eh. O sea, pero me los corto literalmente porque el puto grío es una auténtica barbaridad. Claro, es esta zona por la cual se pudo acceder. Y los jugadores también juegan en, supongo, FPL a este mapa. Ojito, Mega Rush. ¿Quién coño será Mega Rush? Tira a Flash. Siempre está poniendo una cara de... ¿Qué está pasando? Que por cierto, no sé si lo sabíais. Eh... Podéis tener la oportunidad de conseguir el trofeo de la Blast, que fue el último que ganó el equipo de Navi. ¿Cómo lo podéis conseguir? Pues Navi acaba de hacer una especie de... ¿Cómo decirlo? Eh... No me sale la palabra, tío. Una especie de sorteo en el cual solo puedes entrar si donas, ¿vale? Eh... ¿Para qué donas? Para apoyar a Ucrania. ¿Y qué es lo que te deja hacer? Un sorteo solidario. Esa es la palabra que me faltaba. ¿Y qué es lo que te deja hacer? Ser el máximo donador. Si no tenéis la capacidad adquisitiva para donar muchísimo dinero, lo otro que podéis hacer es donar mínimo 5 euros. Cada 5 euros es un ticket, ¿vale? Porque van a sortear como camisetas firmadas, banderas firmadas, van a sortear un montonazo de cosas. Y básicamente, pues eso lo hacen para apoyar a lo que está pasando en Ucrania, la guerra. Que como sabéis, bueno, a lo mejor la gente latinoamericana está al corriente porque evidentemente no es puesto continente. Pero aquí se sigue hablando del tema y como sabéis, los jugadores ucranianos evidentemente se han posicionado súper en contra y cada vez que pueden hacer donaciones o apoyar para que, pues eso, en Ucrania lleguen más medicamentos y más comida, etc., etc. Pues lo intentan apoyar al máximo posible. Y como veis, Navi, evidentemente, si no me equivoco, tiene ahora tres jugadores ucranianos, no te debería decir. De hecho, Navi ahora está jugando, para la gente que se lo está preguntando, Henry, que está jugando por simple. Y Kenny, que está mareándola a perdir, pero JW no sale en más lista de la clase, de hecho JW, diciendo, a ver, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué motivo no ha plantado? A ver, ah, que tiene una comunicación. Vamos a ver. Está diciendo, ¿qué está pasando? Buena ronda, buena ronda. ¡Kenny! ¡Pavila, Kenny! Vamos a ver si volvemos a ver al jugador francés, chicos y chicas, cuando llegue Sur C2, ¿no? Vamos a ver si vuelve. Mañana es el día, chavales, mañana sabremos si finalmente sale o no el nuevo motográfico, aunque sea en fase beta, no de manera oficial. Pero siendo domingo, habiendo salido ya la actualización, la cosa pinta complicada. Muy simple, pa' acuchillar a alguien, 100% pa' acuchillar a alguien. Vale, uy. ¡Ay, monesi! ¡Ay, monesi! ¡Te ha avisado! ¡Epa, vila! Que, por cierto, he estado viendo antes el partido de G2 contra Liquid. Han dado con Plexi y antes también a Navi. Y G2 y Liquid sufriendo el partido, no sé cómo habrá quedado. Pero estaba viendo la parte CT de G2. Sí, o un mama, eh. O un mama a la que se está liando. Una gran oportunidad, una verdadera, y el Napa se cae dentro del sitio, que va a ir a su base de 12-7 por 100 veces. Jugaron 100% contra Team Liquid, este mapa, tío. No tenía ni idea, eh. Mapa de Tuscan, que como digo, ha sido corregido varias veces, eh. O sea, ya el mapa de Tuscan, antes de que se implementara de manera oficial en contra de Stryke, creo que lleva meses, eh, corrigiendo cositas. No sé si ha variado mucho. ¡Ay, Spongebobre, pobrecillo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nah, ya ha cogido el AK, ya ha cogido el AK! ¡Madre del amor hermoso! Pero no puede evitar que la bomba explote, por lo tanto, se la llevan los de... ...el equipo terrorista. ¡Guau, es un match! Vamos a ver. Y todo Zai Wu. Ahí lo tenemos. Pero volvede a ver sonreír, eh. Hay que hablar. Vamos a ver con la nueva integración de Vitality. Vamos a ver si el equipo francés puede mejorar. Que, por cierto, que os he hablado de que nadie estaba jugando y también G2. Ya ha vuelto la competición, chicos y chicas, con esa Blast Fall Group. En este caso tenemos cuatro grupos, si no me equivoco. Y dentro de nada, la SL Pro League. Por lo tanto, que sepáis que el contra de Seca ha vuelto y que ya los jugadores no están descansando. Otro W yendo a cuchillar, pero no lo consigue. El puto troleo que tienen los jugadores en este mapa es una locura. Y por último, vamos a ver un clipazo del Tito Simple, chicos y chicas, con el AVP. Y vamos a acabar el vídeo del día de hoy. Vamos a ver si le tiene de hijo, eh. Lo está enseñando. ¿Quién es el rey? Como siempre, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.